La delincuencia no se detiene en la capital, y ahora una ferretería ubicada en Huaycán fue blanco de los zampones que actuaron a pesar de que sabían que estaban siendo captados por las cámaras de seguridad. La madrugada del último viernes, tres sujetos ingresaron a este local a la altura del kilómetro 16 de la carretera central, llevándose valiosos equipos. Son tres los delincuentes que ingresan con total normalidad a este local en el que se encontraba toda una familia que descansaba en el segundo nivel y que no se percató de la presencia de los zampones. Cuando ya están dentro de la ferretería, los sujetos se apoderan de diferentes herramientas y con total descaro se toman un buen tiempo para elegir lo que se llevarán. Se han llevado cerraduras, discos, diferentes medidas y hojas de sierra y la computadora, y más dinero se han llevado. Tras apoderarse de los valiosos productos, los sujetos salen del local con sacos llenos de herramientas. En total, todo lo robado está valorizado en aproximadamente 6.000 soles. El caso está siendo investigado en la comisaría de Huaycán y se espera que las imágenes registradas por las tres cámaras de seguridad ayuden a identificar a los delincuentes. ¡Gracias!